Maca Puentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pero sorprendidos. ¿Qué le parece a usted eso de que sea el propio vicepresidente del Gobierno del Reino de España quien haga un llamamiento a las hordas para que vayan a atacar los domicilios políticos de otros partidos? Bueno, se le olvidan dos cosas al señor vicepresidente del Gobierno. Y es que ya no es ese portavoz del 15M que estaba en las plazas siempre dando sus cánticos y que ya no es el portavoz de Podemos. Ahora es el vicepresidente del Gobierno de España, de la Cuarta Economía de Europa. Por lo tanto, tiene que saber el papel Pablo Iglesias que tiene y el altavoz del que es ahora. Y en segundo lugar, se le olvida al señor Pablo Iglesias que él es el rey del escrache. O sea, se le olvida a Pablo Iglesias que él empezó con esos escraches. Se habla ahora de amenazar que sean los de izquierdas los que vayan a las casas de los dirigentes de derechas como de la señora Ayuso y del señor Abascal. Se le olvida al señor Pablo Iglesias que es que a esas casas ya han ido los cachorros que él eleccionaba cuando estaba en el 15M, cuando era portavoz de Podemos. Por lo tanto, yo creo que es muy grave que desde la presidencia del Gobierno se incite a ir ahora a las casas de los dirigentes del Partido Popular o del Partido de Vox o de Ciudadanos, de cualquier político. Creo que es un asunto grave que desde la vicepresidencia del Gobierno se incite a hacer este tipo de acciones. Sí, pero Maca, me da la impresión de que a usted esto no le sorprende mucho porque tengo entendido que usted misma ha sido alumna del propio Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Carolina Vescanza. Ahora, cuéntenos la experiencia. A ver, al final el Pablo Iglesias de profesor de esa facultad sigue siendo el mismo Pablo Iglesias que ahora vive en un casoplón de Galapagar. El problema es que se le ha olvidado que ya no es ese Pablo Iglesias. Ya no es el Pablo Iglesias que mandaba a sus cachorros a grabar a los alumnos que hacíamos los minutos de silencio cuando ETA asesinaba. Ahora se sienta con esa ETA a querer derogar la reforma laboral del Partido Popular. A Pablo Iglesias se le olvida que ya no es ese profesor que lo primero de lo que se interesaba es saber cuál era tu ideología política. O esas manifestaciones contra el Plan Bologna en las que cuando querías llegar con tu coche a ese campus de Somosaguas que tan mala fama tiene y que no debería tenerla, te encontrabas como si eso fuese cualquier calle del País Vasco en plena acción de la cáleborroca con contenedores quemados y teniendo muchas veces que por miedo tener que quitar la bandera de España que llevabas en el coche. Ese es el Pablo Iglesias real y ese es el Pablo Iglesias que él ha intentado disimular durante estos años y que no nos puede engañar. Sigue siendo el mismo Pablo Iglesias comunista que era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Asignatura de Geografía Política y que lo sigue siendo hoy en día. Y cuando le dejas un poquito de margen pues sale el verdadero Pablo Iglesias. Sale el verdadero Pablo Iglesias de decir que ahora quizás sea los dirigentes de derechas a los que hay que ir por parte de los ciudadanos de izquierda. Pero qué barbaridad. Cuando era profesor de la Complutense, cuando era profesor Pablo Iglesias ¿Has tratado de identificar a los alumnos que no fueran de izquierdas o a los que condenaban el terrorismo de ETA? Bueno, a ver, al final era la Facultad de Ciencias Políticas. Es verdad que si no hablábamos de política nosotros era muy difícil. Pero sí que es verdad que yo recuerdo haber tenido que hacer votaciones a los departamentos de facultad o haber hecho elecciones a los propios rectores o al propio decano de la facultad y te tenías que meter en los típicos cubículos para poder votar y ahí te estaban espiando a ver qué papeleta cogías. Y eso estaba leccionado por Pablo Iglesias y por su asociación de contrapoder, que no se nos olvide, que ahí estaba metido Juan Carlos Monedero, estaba metido Jorge de Estrinja, estaba metida Rita Maestro o el propio Iñú Guerrejón. O sea, no nos pueden disfrazar ahora lo que no es. Ellos son eso, ellos son los reyes del escrache, ellos son los reyes de ir contra lo que no piensan como ellos. Bueno, pero menuda época divertida pilló usted en la Complutense. Tengo entendido que hasta fue testigo directo del asalto a la capilla de Rita Maestre, ¿no? Sí, de Rita Maestre, es verdad. Ahora me tiene bloqueada en Twitter, ¿no? No entiendo por qué en ese momento, que compartimos en ese momento de facultad, pero me tiene bloqueada en Twitter. No sé qué le habré hecho a Rita Maestre, pero me ha bloqueado en Twitter, la verdad. Esa Rita Maestre que luego cuando llegó el juicio resulta que no se acordaba de nada de lo que se había coreado allí. Me imagino que usted sí tuvo ocasión de oír todos los eslóganes que corearon. Yo me acuerdo perfectamente de los eslóganes que iban gritando, de aquellos famosos arderís como el 36, esos famosos Madrid será la tumba del fascismo. Yo creo que Madrid es libertad y que Madrid no va a ser la tumba de nada, sino que Madrid lo que es es libertad. Y se han equivocado de siglo o de año. Yo creo que no saben ya ni en qué año están ni en qué siglo están. Bueno, ya que es usted coordinadora del PP en el barrio de Salamanca. Cuénteme, ¿el suyo es el barrio de los pijos que se manifiestan con palos de golf o no es lo que dice Rufián? Pues mire, precisamente Rufián no creo que venga a darnos lecciones. Hoy precisamente hemos sacado un vídeo desde el perfil distrito de Salamanca diciendo que en este distrito pensamos de maneras muy diferentes, somos muy diferentes. Y el mejor ejemplo es el mío. En mi vida he jugado al golf. Como me oiga el alcalde de Madrid va a decir que cómo es eso, pero yo en mi vida he jugado al golf. Vivo de alquiler en un piso de 40 metros cuadrados. He ido a la universidad pública por tanto ese pijo que quieren sacar de la calle Nuñe de Balboa. Pues en la calle Nuñe de Balboa vive todo tipo de gente. En el distrito de Salamanca tienen que conocer el distrito de Salamanca. Evidentemente en el distrito de Salamanca vive gente en la calle Serrano, pero el distrito de Salamanca va mucho más allá de la calle Serrano y eso es lo bueno que tiene el distrito de Salamanca. Y bueno, pues han querido dar una imagen totalmente equívoca. Yo ahora lo estamos viendo. Empezó en Nuñe de Balboa, pero Moratalaz, Alcorcón, Fuenlabrada. Yo soy de Sevilla y estoy viendo como en barrios de Sevilla que no son los remedios, están saliendo los sevillanos a manifestarse. Y me imagino que será en toda España. En todos los barrios, en todas las ciudades hay gente con negocios. En Fuenlabrada, en Alcorcón, en Getafe hay gente con negocios. Gente que necesita levantar el cierre de su casa y ponerse a trabajar ya. Esos no son pijos del distrito de Salamanca. Son trabajadores que se levantan cada día a intentar que el gobierno al menos le pague los ERTE que ahora ya les ha dicho que el 10 de junio. Por lo tanto, son gente enfadada, cabreada con este gobierno que era el de la gente y que a quien ha abandonado es a la gente, por supuesto. Pues a ver si pueden retomar esa actividad que han dejado parada durante casi tres meses. Hoy finalmente el gobierno ha concedido a Madrid el pase a la fase 1. ¿Usted qué cree? ¿Que la semana pasada nos lo denegó por cuestiones técnicos-sanitarias o por motivos políticos? Pues a ver, ponernos a hacer ahora insinuaciones de qué pudo ser. Se espera que de un gobierno serio tome decisiones serias. Eso es lo que yo creo que los españoles queríamos pensar de nuestro gobierno que desde luego está dejando mucho que desea. Yo creo que Madrid ya estaba preparada para la fase 1 y el gobierno tiene que dar los informes de por qué Madrid no pasó a la fase 1 la semana pasada. Estábamos preparados, lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid y el primer motivo por el que pues quizás no pasamos por temas políticos es porque tan siquiera nos han dicho quiénes son esos expertos que quieren sacar a que han hecho esos informes para dejar a Madrid en la fase 1. El señor Almeida se ha hecho con un grupo de trabajo para reactivar Madrid y claramente ha dicho quiénes son esos expertos, quiénes son esos grandes empresarios que van a reactivar la ciudad de Madrid. Pero Maca, ¿por qué Pedro Sánchez está tan obsesionado en contra de Isabel Díaz Ayuso? Yo creo que más que... Bueno, sí, contra Isabel Díaz Ayuso porque le ha plantado cara a lo primero. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha plantado cara al despropósito de Pedro Sánchez contra Madrid. El Partido Socialista cada vez que gobierna España va contra la Comunidad de Madrid. No sé si es que siente envidia de las políticas que aquí tenemos porque tenemos libertad, porque aquí la economía somos el motor de España. ¿Qué pretendían? ¿Qué pretendía Pedro Sánchez con esto? Parar el motor de España Madrid siempre sale de cualquier circunstancia y después de dos meses parados volveremos a salir de este parón que hemos tenido y volveremos y seguiremos siendo el motor de España. Yo creo que Pedro Sánchez se equivoca porque creo que tenía que ir de la mano de las comunidades autónomas, no ha ido de la mano de las comunidades autónomas y se ha equivocado yendo contra el motor de España. Si lo ha hecho por motivos políticos, hay que recordarle que él es el presidente del gobierno y que Madrid es la comunidad donde está la capital de España y desde luego otra cosa, provincia que él representa porque fue candidato por Madrid y por lo tanto entre él y el señor Simancas creo que la lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados deja bastante que desear en la defensa de los madrileños por parte de sus diputados nacionales, la verdad. Pero bueno, ya sabe usted que Pedro Sánchez para tapar la propia inoperancia de su gobierno le está echando la culpa siempre a otros y respecto al caso de Madrid en concreto dice que ha tenido muchos infectados porque como claro el PP recortó inversiones en materia de sanidad cuando tengo entendido que en los últimos 10 años es cuanto más hospitales y centros de salud se han abierto en la Comunidad de Madrid. Pues sí, la verdad es que no sé qué hubiésemos hecho sin todos los hospitales que durante la época de Esperanza Aguirre y tantos centros de salud se construyeron durante la época de Esperanza Aguirre por lo tanto pues de recortes que no hable el señor Pedro Sánchez que votó para recortar en sanidad y que no hablen del tema tampoco por ejemplo de las residencias donde en fin la ley de dependencia de Zapatero creo que es bastante clara con este tema. Yo creo que a Pedro Sánchez empezó siendo bueno y se le han olvidado que en este país llevamos casi 30.000 muertos y que tiene que empezar a pensar que hay 30.000 familias que ni se han podido despedir de sus familiares a las cuales desde aquí quiero mandar mi reconocimiento y mi afecto porque no se lo deseo a nadie haber tenido que enterrar a un familiar en las circunstancias en las que 30.000 familias lo han tenido que hacer en estos momentos y bueno pues el señor Pedro Sánchez tendrá que darse cuenta que es el presidente del gobierno de España yo sé que esto le ha venido muy grande que él venía a dormir en un colchón y se ha encontrado con una pandemia a nivel mundial que cuando se lo estaban avisando él decidió no pararlo a tiempo para continuar con sus proyectos al menos hasta después del 8 de marzo claro. Máquina ya que estamos charlando no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle ¿qué le parece que ahora Pedro Sánchez haya decidido ir de la mano de Bildu? He visto que usted misma en Twitter decía algo así como ¿dónde están los socialistas de toda la vida? Que no se rebelan contra este pacto con el diablo ¿no? Correcto ni uno 24 horas fui maja y di 24 horas para ver si había un solo socialista que condenase lo que Pedro Sánchez ha hecho no solamente a España sino a su propio partido él desde el lunes sabía que este pacto iba a existir y se lo ocultó a sus propios ministros y a su propio partido me parece una auténtica vergüenza que el partido socialista un partido con 141 años de historia que tanto últimamente están sacando en Twitter esos hashtag de 141 años de historia la manchen poniendo su logo al lado del de Bildu un partido que no condena al terrorismo un partido que sigue defendiendo lo que hizo ETA un partido que tiene 11 de sus miembros asesinados por ETA y casi mil españoles a mí me daría vergüenza ser del partido popular si hoy mi presidente hubiese pactado con Bildu entiendo que habrá socialistas que se sientan defraudados pero tienen que decirlo al partido socialista no se puede quedar con la imagen de que pactan con Bildu y aquí no pasa nada a mí me daría vergüenza ser socialista pero bueno entiendo que mientras que ahora la secretaria general del PSE dice que no podría formar un gobierno con quien le hace escraches en su domicilio el cual condeno hace unos meses se sentaba en la misma mesa a cenar haciendo un reportaje con el señor Otegi el señor Otegi es el mismo que manda a sus cachorros a pintarle hoy su casa que el que hace unos meses se sentó con la señora secretaria general del partido socialista de Euskadi por lo tanto Pedro Sánchez él tiene que elegir hoy nos ha culpado al partido popular que no los votos le salían sin Bildu o sea que no engañen a los españoles los votos le salían sin Bildu por lo tanto ha pactado con Bildu porque se ha querido sentar con Bildu ya nos enteraremos por qué si en algún momento este partido es transparente nos dirá por qué se ha sentado con Bildu pero desde luego para la democracia española es una vergüenza que Bildu esté sentada en el Congreso de los Diputados y es una vergüenza desde luego que se pacte de rogar una reforma laboral tan importante para los trabajadores de este país con un partido que a día de hoy sigue sin condenar el asesinato de casi mil españoles que lo único que hicieron fue defender la democracia la libertad y esta nación por lo tanto como socialista si yo lo fuese que no lo soy ni lo seré a mí me daría vergüenza ser socialista a día de hoy bueno pues va a tener que dejarles más de 24 horas a ver si algún socialista un poco razonable levanta la voz a ver si es que se creen que en la fase 0 no pueden salir a protestar por eso les vamos a dejar la fase 1 que empezamos en Madrid y el lunes a ver si así salen porque desde luego las bases de Madrid no han salido veremos si en la fase 1 se deciden Maca Puentes secretaria de Estrategia Digital del PP de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables espero que estéis todos bien y seguro que pronto nos podremos ver todos en plató y que bueno pues agradecer a los servicios esenciales de toda España que han estado al pie del cañón y que somos un gran país que saldremos y bueno pues que adelante y que poco a poco volveremos a retomar nuestra vida cotidiana eso esperamos Maca esperamos verla aquí en los estudios de Distrito Televisión muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego